Queridos jóvenes, San Ignacio nos invita a dar un paso en nuestra vida espiritual, nos invita a convertirnos de verdad, a decirle que sí enteramente al Señor. Y el Padre Hurtado, algo ya hemos dicho, habla justamente de eso, de la vida espiritual, como todo es un dar un gran paso. Y aquí estamos en un lugar donde alguien, un santo, San Martín de Colbert, dio un gran paso en su vida. Estamos en Aswitch, y aquí había muchos judíos, y católicos, polacos en general, que estaba en este campo de concentración, de exterminio, y se escapó uno. Y por haberse escapado, entonces eligieron a diez maros, o sea, diez del grupo, mataban en repinela al que se escapó. Y eligieron a uno en esta fila, que tenía familia y demás, y se tiró al suelo llorando, pedía por favor que no, que era padre de familia, tenía muchos hijos. Y San Maximilio Colbert dio un paso adelante. Exactamente en este lugar, da un paso adelante, con lo cual se ofrece el lugar del que estaba llorando, pidiendo por favor clemencia, y lo mandan en su lugar, y muere santamente, un poco más allá, es un lugar que también se puede visitar, y que es un lugar muy pequeño, están los diez muy asinados, y él no termina de morir, le da mucho ánimo a todos, es para que muera santamente, lo confiesa, lo hace cantar, y finalmente le ponen una inyección letal porque no lo puede matar. Y es santo, de la caridad, y también mártir, de la vida, por amor a los demás. Entonces, en estos ejercicios nos animemos a dar ese paso. Los que el Señor, el Espíritu Santo, vaya sufriendo en nuestro corazón, siempre hay algo ahí que, anímense, no se van a arrepentir, Dios devuelve el ciento por uno, como se lo dolió a Él, murió felizmente, haciendo la eternidad, y ahora goza eternamente la gloria del cielo. Ave María adelante, que la Virgen, que a Él le ayudó tantísimo, que la quería tanto, a Él se llamaba, y lo llamaba el loco de Inmaculada, en la vida que nos ayude también a nosotros a dar esos pasos locos que vienen por amor a Jesús.